¿Qué hay amigos? ¿Qué hay? Volvemos, aquí andamos todavía en el rancho. Miren nada más, este semental. Este es el Arrigal Choice. Es uno de los cuatro sementales que cuenta Rancho WC. Miren el chamaquito jovencito todavía, como niño. Mírenlo. Miren nada más, este caballo es hijo de Ferdon Dash, en la yegua Arem's Choice. Arem's Choice es hija de Beduino. Miren, Arrigal Choice es el semental, para que lo vean ahorita, en la actualidad, como anda este semental. Miren, devuélvelo, háralo por ahí, para verlo. Miren nada más, Arrigal Choice. Vamos a ver un acercamiento. Hola bonito, ¿qué onda? Miren, este es el semental de Rancho WC. Es uno de los cuatro sementales. Arrigal Choice, hijo de Ferdon Dash, en la yegua Arem's Choice. Arem's Choice, Arem's Choice es hija de Beduino. Este semental, tiene hermano completo el, ¿cómo se llama? El moro. Royal Quiddash, es hermano completo del Royal Quiddash. Este es Arrigal Choice, se los presentamos. Por ahí lo, lo estamos viendo, para que vean que está activo actualmente. Es un caballo activo. Bueno, aquí los dejamos con esta postal. Espérame. Mr. Tempin Eagle. Este es el cuarto semental de Rancho WC. Vamos a verlo caminar, vamos. Tíralo, 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 eh. Quieto. Miren nomás. Este, este semental es hijo de One Famous Eagle, en la yegua Atempinchic, hija de Chick Beduino. Oh. Quieto. No hay ganas. Quiere yegua. Quiere yegua. Ja, 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 ja. La mamá de él es la mamá del Tempin Dash. Él es, él viene siendo hermano materno del Tempin Dash. Y por el lado paterno, pues es hijo de One Famous Eagle. Él viene siendo hermano, por el lado paterno del One Dashing Eagle. Viene siendo, él viene siendo tío del payaso. O hermano del payaso. Viene siendo tío del Kill My Fuck. Este semental anda con ganas de yegua. Quiere yegua. Le faltaron yegua en la temporada, yo creo, ¿no, Juanito? Eh, mira, mira, mira nomás. Está bueno para meterlo a jugar, en la cuida. Así es. Llévatelo para que te relaje para allá. Camínalo. Camínalo largo. Anda buscando yegua. El Mr. Tempin Eagle. Él fue campeón del Futurity abierto del helicódromo de Hermosillo. Se anduvo paseando por Satebo. Anduvo en algunos lugares. Este semental de Rancho Doble C. Este es el cuarto semental. Para que lo conozcan, cómo luce actualmente. Este año traemos tres crías únicamente añales de él. El próximo año sí ya ganan algunos. Algunas once por ahí. Ya te lo lejo, Juanito, para que se relaje. Que suelte el cuerpo. ¡Ajalo! Quiere jugar carreras también, yo creo. Bueno, te hay que amarrarlo, Juanito. ¿Eh? Este semental debe andar en unos... Seis años, siete años, cinco años. Ya no me acuerdo. Bueno, luego les digo el dato. Míralo. Ahí se paró. Ahí déjamelo, Juanito. No los muevas. Que lo vea la gente de cerquita. Ya se está tranquilizando. Ya se extendió el cuerpo. A ver. Ten pin. Quieto. Vente. Ya. ¿Eh? ¿Quedará? No está haciendo mucho calor. Échalo ahí para que se extienda. A ver. Que suelte la energía que trae. Oye. Vamos a verlo retosar. Que quite la energía. Que quite las ganas. Fuéltalo, Juanito. A ver qué va a hacer. Míralo. A ver. Toda la energía de... Míralo. Míralo. Soltando su... Esa energía. Mr. Tempin Eagle. Anda de mitotero por ahí. Al Edgar ya lo corrimos. Eh. Aldair. Ya no... Ya no lo queremos aquí al Edgar. No es cierto. Por aquí está. Ahorita te lo... Ahorita lo vas a ver. El Edgar ahí está. Con el teléfono. No sabe otra. Míralo. 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 Mr. Tempin Eagle. Ya se te quitaron las ganas. No le quita. Pues aquí los dejamos con esta postal. Mr. Tempin Eagle. Para los que no lo conocen, así luce actualmente este semental de Rancho Doble C. Hijo de One Famous Eagle en la yegua a Tempin Chic por Chic Beduino. Excelencia de semental. Muy recomendado. Este cruza con muchas yeguas, así que chequen bien sus animalitos. Próximo año, al inicio de la temporada, luego ponernos las pilas. Saludos a todos los que nos están viendo. Agradecemos y quedamos pendientes para otra ocasión. Muchas gracias. Que estén bien todos. Que tengan un excelente día. Volvimos rapidito. Este Juanito lo agarró, ya le quitó las ganas al pobre Tempin, hombre. Juanito, ¿por qué no lo dejaste otro ratito, hombre? Hace mucho calor. Está yendo mucho calor. Sí, ya. Ahí está. Ay, espérate tantito, Juanito. Vamos a hacer lo mismo que con los otros. Aquí nos despedimos con esta postal de Mr. Tempin Eagle. Regresamos al en vivo. Otro de los sementales de Rancho Doble C. Miren nada más este precioso ejemplar, hijo de Corona Cartel, en la yegua Ejecutive, que nace por Ejecutive Lux. Este semental es hijo de Corona Cartel. Es el de los sementales de Rancho Doble C. Este es el tercero que le estamos presentando. Este semental tiene algunos finalistas en el Hipódromo de las Américas. Claro que sí. El año pasado, el antepasado, tuvo dos finalistas en el 300 yardas y uno en el 330 yardas. Por ahí debe de andar la información. Este semental es hijo de Corona Cartel. Disponible. Así se ve en la actualidad. Este semental muy, 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 muy dócil. Que buenísimo, recomendadísimo Corona Cartel para sus yeguas. Al igual que los otros. Checando las líneas genéticas. Hacéalo, Juanito, que se divierta. Déjalo que descienda. Vámonos. Miren nada más. Miren nada más. Qué chulada de semental. Recomendado para sus yeguas. Aquí lo tienen para que lo conozcan. Cartel Ejecutive. Ay, páramelo, Juanito. Ay, páralo. Ay, páralo. Que se quede quieto. Ah, se alborotó con la salidita. Mira qué bonito. Este caballito anduvo de corredor también. Él tiene dos hermanos completos que son ganadores. El Kevin Corona y el Big Liu. Son hermanos completos de madre y padre. Buenos sementales. Ahorita actualmente el Kevin Corona creo que está en el top de los primeros tres sementales en lo que va de este año. Y saben qué? Que aquí en Rancho WC tenemos un hermano completito de él. Nada más ni nada menos que este semental que es el cártel Ejecutive. Así que pregúntenos. Saludos, Aldair. ¿Cómo andamos? Aquí andamos de paseo por el doble C. Está corriendo mucho aire. Ya empezó el calorcito. Pero pues nos encanta ver lo de los caballos. Este es el cártel Ejecutivo hermano completo del Kevin Corona. El Kevin Corona actualmente este año, según la página de Stallion, está en el top de los primeros tres o primeros cinco. Y aquí en Rancho WC tenemos un hermanito completo de él. Un hermano del Kevin Corona y del Big Liu. Cártel Ejecutive. Aquí nos vamos a despedir. Y al final les vamos a presentar a Mr. Tempin Eagle. Esto para que se den una idea. Como dice por aquí la raza luego, ¿no? ¿De qué lado más Caliguana? Juanito, páramelo ahí. Saludos, que estén bien. Gracias. First Dinastía. Aquí vemos el semental, otro de los sementales de Rancho WC. First Dinastía. Para que lo vean cómo luce en la actualidad. Caballón. Él viene siendo hermano completo del FD Dynasty. Misma madre, mismo padre. Este es el FD Dynasty para aquellas personas que quieran saber cómo luce en la actualidad. Este es el papá del actual finalista en el Futurity México en 250 yardas. Del finalista en 300 yardas del Futurity Mr. Sisi. Este es el gran dinastía. First Dinastía. Así luce en la actualidad. En este día que andamos aquí en el rancho aprovechamos para verlo. Verlo, disfrutarlo, porque es un gusto ver estos ejemplares ligeros. Hermanito completo del FD Dynasty. Este viene siendo el papá del Pato. Viene siendo el papá del D3. Que fue campeón del Futurity de por allá de Carbó. Campeón del Futurity de la Consolación en Rayón. Es el papá de la Kimberly. Finalista en 250 yardas. Así que tiene mucha tela de dónde cortar con este semental. No tienen pierde. Hay que checar bien la yegua nada más. Que sea una de las líneas genéticas que cruce. Este semental es el First Dinastía. Tremendo semental. Vamos a ver si este sí es más inquieto. No deja que se le acerquen mucho. Pero vamos a ver qué dice. Míralo. Hola. Mira. ¿Cómo está? ¿Te está haciendo el calor ya? Juanito. Está bueno el calorcito. Bien, señores. Los dejamos con esta postal del First Dinastía. Muchas gracias por estar pendientes aquí. Saludos.